Estamos en momentos de muchísimo narcisismo, individualismo, de cosa productiva, que hay que ser exitoso rápido, hay que tener dinero, hay que tener casa, hay que tener auto, hay que viajar a Disney, hay que estar flaco, hay que estar lindo, hay que tener pelo, qué sé yo, todo eso, que esta sociedad de consumo nos está metiendo en la cabeza y que está confundiendo las necesidades básicas con las necesidades inventadas. Porque todo niño necesita un par de zapatillas, ¿sí? Ahora, que ahí las zapatillas tengan luces y hablen, ¿no? Se dejó de contar cuentos porque es más cómodo dar un celular y que los chicos miren lo que quieran, pero cuando los chicos miren lo que quieran, no está trabajando el aparato cognitivo, ¿se entiende? Y leer es un trabajo, los hemos acostumbrado a tanta diversión, a tanta fugacidad, ¿no? A apretar botones y que todo venga hecho por otro, que cuando tienen que descifrar ellos ese mundo de la lectoescritura, se les hace muy difícil. Tenemos chicos frágiles, miedosos, paranoicos, con dificultades de socialización, que no han movido el cuerpo, ¿entendés? Entonces a la escuela se les está complicado, porque a mí me es injusto poner toda la responsabilidad de la escuela, porque también la familia tiene una gran responsabilidad. Cuando el chico empieza a caminar, ¿qué le pasa? Se cae. Se cae. Lo poníamos en penitencia, le pegábamos, lo humillábamos, ¿no? Le decíamos, tu hermano caminó antes que vos, no. ¿Qué le decíamos? Upa, hijo, acá está mi mano, seguí caminando. Nos pasó con el caminato, nos pasó con la bicicleta, nos pasó con todo. Ahora, entran a la escuela, tienen un traspiés, que todo aprendizaje incluye, error, traspiés, obstáculo, algo que no entiendes, penitencia, castigo, te saco esto, te saco el otro, te quedas sin vacaciones. Con lo cual los chicos empiezan a odiar la escuela también. Bien, ¿algo para los papás? ¿Media hora de encuentro diario con los chicos sin pantallas? Media hora. Eso piden los pediatras, yo pediría un poquito más, pero digamos media hora. La cena, sin pantallas, mirándonos, contándonos cosas, ¿no? Volver a leer cuentos, estimular el tema del dibujo, porque no están pudiendo escribir, están agarrando el lápiz como si fuera un puñal y lo clavan así. La mando dura. Y la escuela les pide cursiva, pero son chicos que no han cortado con tijeras, que no han enhebrado, que no han armado rompecabezas, ¿no? Volver a esas cosas de antes, sumándole la tecnología que los apasiona y que por supuesto no se la vamos a sacar, porque es el mundo del futuro, pero equilibrando con procesos simbólicos.